En el día de hoy vamos a jugar señores, estamos aquí, bienvenidos, estamos de vuelta, de vuelta en su programa What is 40 y estamos aquí en el cine sin el panda porque como comprenderán el panda pues está por allá por los lados de Nueva York y estamos aquí Roger y yo vamos a jugar el cine sin el panda donde vamos a adivinar el actor, donde la producción nos envió ya unos actores y nosotros debemos de describirlo hasta que uno de nosotros adivine, les digo también que pueden llamar si usted adivinó y le llegó a las pistas que estamos dando de este personaje, no pueden llamar al 809-338-1033 en cualquier momento de la dinámica y el 809-200-0050 Entonces, adelante Roger, dime, ¿qué personaje tienes ahí? Ok, mira, este es un actor masculino, él ya no reside aquí en República Dominicana, vive en Nueva York mayormente, ha estado en muchas series muy buenas Manny Pérez, Manny Cruz, Manny Pérez, Manny Pérez, porque Manny Cruz es el merenguero, así es, Manny Pérez, Manny Pérez lo conocí en una producción, conocí a Manny Pérez en una producción y de verdad que es muy humilde y muy buena gente y excelente actor también. Muy buen actor. Tenemos aquí también, tenemos, ¿qué tenemos? Vamos a ver, tenemos aquí, mire, este es un chico, que lamentablemente pues la belleza no es uno de sus atributos. Ander de H. ¿Qué pasa, amigo? No, nada, no. Nada, porque usted está como que usted sabe de una vez. No. ¿Vos que es piano? Así es, amigo, déjame que se decís más. O sea, que porque piano es lo más feo que hay en el país, que usted de una vez dijo que era él. No, pero cuando tú... Porque piano es el cuco. Bueno, bueno. Y déjame decir, él no es tan feo. Ah, bueno. Él no es tan feo porque la gente se pasa también porque él tiene su... Pero que cabe destacar que la que empezó diciendo lo que os fuiste tú porque yo no quiero que soy la primera vez. Pero tú adivinaste de una vez, porque tú puedes decir Manolozuna o el nagüero, pero tú dijiste, adivinaste de una vez. El nagüero no es actor dominicano. Claro que sí, él es actor. Él ha aparecido en muchas películas de Robertico y muchas películas de Caribbean Cinemas. Ok. Dale. Voy. Esta actriz, yo diría que es la actriz más preparada y la actriz más exitosa de nuestra generación. Es joven. De la tuya. De la de... Amiga, pero... Habla claro porque no estamos en la misma generación. Amiga, pero tú es lo que nos llevamos en un par de años nada más. Ok. Ok. De nuestra generación. Ella vive aquí. Se acaba de mudar. No sé si tú la sigues en redes sociales. Ella sube mucho video de que se acaba de mudar, que tiene mucho tiempo abriendo caja. Ella tiene el cabello largo, se lo cortó. Ah, esa es María del Mar. No es María del Mar. Es que ella se mudó recientemente. No sabía, pero yo no sé, porque yo no la sigo, no sé. Ay, Dios mío. Ella, déjame ver. Ella ha participado en muchísimos... Yo creo que en todas las películas que hacen en este país, ella está por lo menos en un papelito pequeño. ¿Qué es la edad de ella? Yo creo que ella me lleva un par de años, como uno o dos. Háblame de su trabajo. ¿En qué película ella ha estado? Déjame ver. Ella estuvo en la que tuvo Camila, que ella era como... Ah, ella estuvo en la que sí, que es de lo loco, 1500 loco. Yo vi que ella estaba en esa película. Oh, ella tiene el cabello corto. Corto, te dije que ella se lo cortó los otros días. Yo sé, ella estaba... Las mujeres son todas iguales. Todas las mujeres son iguales, ella estaba también. Toda la mujer... ¿La película? Ajá. Ella estaba. Ya sé cuál es, pero no me pude el nombre. No, no es ella. Lía Briones. Lía Briones. No es Lía Briones. No, ok. Muy, muy, muy good guess, pero no Lía Briones. Es que, bueno, hay un dato de ella. ¿Nash Labogal? No es Nash Labogal. Si yo te doy este dato de ella, tú lo vas a adivinar de una vez quién es. Si no te lo quiero dar, pero ok. Dale, dale. Señora, pero también llámenos quién ustedes creen que es. Bueno, la gente está pensando cuál es el que yo. ¿Cuál es el dato? No, porque ella, por ejemplo, ella tenía un hashtag en su cosa que decía, di que una caja por día. Abriendo di que caja por día. Y acaba de terminar su cocina y la está haciendo... Amigo, háblame. No hablas de su vida, hablan de su vida actoral. De su vida profesional como actriz. Déjame ver qué otra película... Ah, ella fue la protagonista de la película, Patricia. Mira, ya no te puedo decir más nada. Esa, esa. Ah, pero esa es Estefali Viriana. ¡Echepa! Muy bien, Estefali Viriana. Tú no peux decir TikTok. Get ready with me. Ah, yo no sé. Ah, sí, ella hace mucho de eso, ¿verdad? ¡Toca di eso mismo! Pero tenía que débil era de un programa de radio. Die eso, programa de radio, aquí vecina. Me tienen odio aquí, Dios mío. Mira, dice aquí. Vamos a ver el próximo. Esta es una... ¿Quién es el próximo? Me gusta la selección, bien, bien producir la selección, porque hay mucho de qué hablar. Ahí me asusta. No, porque yo estoy mala con eso, digo una caja por día, yo en mi mente iba a saber que le te faliría. Mano, pero si tú la sigues en Instagram. Yo la sigo, pero a mí no me sale nada de eso. Ah, bueno. Si tú la tienes mute. Mira, esto es una chica. Ajá. Royel Tan, Royel Tan, modo enchinchador. Enchinchador, ¿eh? Cuénteme. Esa es una actriz que representa mucho la cultura dominicana. Ella es marca país, esa actriz dominicana. Es marca país, vive aquí. Ha estado en muchísimas películas. Ha estado tanto en películas de comedia como en películas de drama. ¿En qué película de drama tuvo ella? Mi amor, no te lo voy a decir porque ella era la protagonista, tú te la vas a llevar de una vez. Bueno, ella es una persona, le gusta mucho aún sonar. Ella en todos los temas de la farándula o temas que están sonando. Tiene una hija que se crea altita. Dice reggaetonera. Ajá. Ah, por ese es Chedi. Tiene una hija artista, sí. Ok. Chedi. Ese es Chedi García. Muy bien. Perfecto. Excelente. Ok. Bueno, la próxima que tengo por acá. Señores, pueden llamar, les recuerdo que pueden llamar. No llaman, ya no van a llamar. Ah, perdón. Ok, ya. Miren, esta artista que tengo por aquí yo diría que es la artista dominicana, la actriz dominicana que más exitosa realmente de todas las generaciones, la que más se ha internacionalizado. ¿Soy Saldaña? No. Ha estado, yo creo que... ¿Y de aquí? Sí. Ha estado en todas las películas que tú te puedas imaginar que hacen en este país. Ella es la protagonista. ¿Nashla Bogart? ¿Esa es? Sí. Ok. Esa es nuestra amiguita Nashla que estuvo muy bonita en Mariposa de acero. Mariposa de acero, ¿qué te pareció? Mariposa de acero. A mí me encantó, yo hablé de eso ayer antes de tú llegar. Oh. Sí, me encantó realmente la puesta en escena, estuvo bella. Todo, 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 toda la historia, la temática de que fuera todo cantado, eso fue excelente, muy entretenido, con un muy buen mensaje también. Ok. Esta actriz es una actriz talentosa también. Ha estado en muchas películas, tanto de todos los géneros que se puedan imaginar. Ella es y será. Ella también es comunicadora aparte de actriz. Ha estado en teatro, ha estado en cine. Ella también canta muy lindo. No lo hace como profesión, no tiene canciones ni nada, pero se le da muy bien. Es alta ella, blanca. Ella es grande. ¿Honey? Sí. ¿Honey? Mira, pero Johnny tiene un cuerpazo. Yo de donde yo estaba sentado en esa, en Mariposa de Acero. Pero, yo la vi de lejos y yo estaba di que, wow, pero qué cuerpazo, Dios mío. Tiene un cuerpazo. Ajá. Muy bien. Bueno, este actor dominicano, diría que también es el otro actor, uno de los actores que ha llevado el nombre de la República Dominicana muy lejos. Ha estado en, yo creo que en toda la película que tú te puedes imaginar aquí en la República Dominicana. Qué gracia. Él es el protagonista. Lo amo, pero yo tuve la oportunidad de trabajar con él en dos producciones. Ah, ¿verdad? En la vida de los reyes, que en ese solamente salgo tres segundos, pero estaba ahí y me dirigió, excelente. Qué bueno. Muy buen profesional y también en Lío de Familia, tuve la oportunidad de compartir con él y de verdad que es muy bonito y muy como que, tú no sientes como la presión de que hay un director y qué sé yo. O sea, él es director, pero no ese miedo que uno tiene a veces, como que cuando te van a decir las cosas que tú tienes que mejorar o como él entiende que tú deberías de hacerlo, te lo dice de una manera suave, por así decirlo. Ok. O no suave, pero empezaba a manejar. No, pero es claro, te hace sentir cómoda. Exacto, me hace sentir cómoda. Cuéntame de Lío de Familia, yo vi eso, tú sabes que por mi casa allá en Nueva York había carteles de eso. Ajá, ya se me dijo, yo nunca me mandé una foto. No nos conocíamos todavía, o sea, yo sabía quién tú eras, pero no nos habíamos conocido todavía. Es verdad, si nos conocimos fue en el taller de Yudí. En el taller de Yudí, muy bien. Bueno, Líos de Familia fue una producción por parte de la plataforma Pantalla, que ahora no me cambio el nombre, pero es Pantalla y Caribe en Cinemas, es una comedia donde todo... Pero es una serie. Es una serie, tuvo dos temporadas y cada temporada creo que tenía seis episodios, era una vecindad donde se presentaban situaciones, en cada una de las casas, ahí estaba Chedi, estaba Ribón Pozo, yo era hija de Chedi. Ah, ¿tú cantabas? Estaba Ryan también, estaba Miguel Céspedes y muchísima otra gente. Ah, yo creo que estaba Angelina, Angelina Sánchez y Candy Flo, estaba Ramceli también. Fue muy chula, está disponible todavía en la plataforma las personas que quieran entrar, lo único que no está disponible aquí en República Dominicana, pero los que están allá afuera, pues, las veces que he ido allá a Nueva York, la gente me dice que, ven acá, yo no eres Chanti. Y yo me quedo y dije, ¿qué? ¡Ay! ¡Ay! En un mall, me pararon y me dijo que tú eres Chanti, o sea, que la gente pues lo disfrutó. ¡Ay, qué bueno! Chanti, seguimos aquí, seguimos aquí en cine con el panda, sin el panda, y esta persona que voy a describir ahora es una persona que tiene muchos años desde pequeño en los medios de comunicación. ¿Es masculina o femenina? Es masculino. Ok. Es masculino, tiene muchos años en los medios de comunicación. Últimamente, en los últimos como seis años ha estado en la industria cinematográfica, no solamente como actor, sino también como director. Su trabajo hay a muchos que les gusta y hay otros que no. Ah, ese es Robertico. Ok. Ok, ya. Ok. La próxima actriz que te voy a describir reside en los Estados Unidos. Soy Saldaña. No. Amiga, pero déjame que es un ching de gusto. Ese es el Ineto Arribio. Tampoco. Esa es... Sasha, qué sé yo qué. ¿Cómo Sasha? ¿Quién es Sasha? Hoy viene Sasha, ¿qué es Dominicana? Dominicana. Ella estuvo en una serie de Netflix muy buena. Tuvo como seis temporadas. Después de eso ha estado en un par de películas, un par de cosas. Ella viene aquí a cada rato, estuvo en los periodos Soberano. Hasta que tú no me digas el nombre bien, yo no lo voy a decir. Sasha Polanco. Gracias. Ahí es Dasha Polanco. Yo te dije Sasha. Es Dasha, no Sasha. Bueno, el próximo actor que tengo aquí es un actor muy talentoso. Es masculino. Ajá. Es una persona, pues, que también no solamente hace cine, sino también hace teatro. Mucho teatro y muchos musicales. No, amiga, no me lo vas a decir. ¿El qué? No me digas que tú me estás describiendo, amiga. Así es. Roger, Roger, Roger Manzana. Mira, porque yo me molesté cuando me mandaron la foto y dije, porque a mí no me pusieron en esta lista. Ahora, amigo. Porque yo bastante que voy a llevar esta yuca. Ahora, amigo, le digo la verdad. Ese corte de esa foto no se lo haga, mamá. ¿Cuál foto? Déjame verlo. No le queda bien a ese corte. Déjese algo así como usted lo tiene. Así que vea más joven. Gracias, amiga. Tú sabes qué es lo que pasa, que yo me estaba quedando calvo. Entonces, yo me cortaba los cabellos para como que disimular un poco. Y me lo corté un par de veces y que tratando que me gustara. Y, pero no funcionó. Ok, ok. ¡Vamos! Pero no funcionó. Que soy loca por describir esto. Ok, mire. La próxima es una actriz que voy a describir. Ella empezó hace un par de años su carrera. ¿Hace un par de años? Hace un par de años. Amigo, siga describiendo. Mire, ella empezó, se hizo, se dio a conocer a través de la plataforma de TikTok. Excel, tiene muy, tiene mucho, mucho. No, no es, ya lo dijimos, no te lo voy a volver a repetir. Ah, ¿es de María Bollero? No es María Bollero, estamos hablando de actrices. Ella es actriz, mi amor. Ella es actriz. María Bollero es actriz y comunicadora y radio host. Mi amor. Y dentista también. Actrice. Ella empezó su carrera en los medios de TikTok. Pero un dolor que tiene ese niño. En los medios de TikTok. ¿Qué más te puedo decir? Como ya dije, tiene muchísimo talento. Me encanta mucho su contenido. Cada vez que tengo la oportunidad, se lo digo, que es muy buena haciendo talento. Amigo, ¿sabes ahí yo? ¡Ay, amiga! Yo voy a decir, alguien empieza a TikTok, amigo. Tiene que documentarse mejor. Espérate, ¿dónde te empezó, amiga? Documentate, cariño. ¿Dónde te empezó, amiga? Amiga, yo empecé en la televisión y después fui para pasar a las redes sociales. ¿Para dónde? En la televisión. ¿En serio? ¿Dónde? Claro, amiga, en un programa que era de Caribbean Cinema, se llamaba Caribbean TV. ¡Oh, yo lo sabía! Y en Imaginativa también. Antes de TikTok, antes de la pandemia. Antes de la serie, y ni siquiera fue TikTok, fue Instagram. Después de Instagram fue TikTok. Y después, pues, ahí estamos. ¡Oh, pero muy bien! ¡Así es! En el teatro, le fue muy bien en club, se la comió. Me salió eso, amigo, de escribir eso. Sí, se me olvidó de decirte eso. No me gusta tu descripción. Pero mira, mira la foto que me pusieron. Miren la foto que pusieron de Romeris aquí. Tanto que yo me pasé con la descripción suya. Ustedes vienen a decirme que yo soy TikTok. Yo dije que usted empezó en TikTok, amiga. Pero que no, pero que no, que no es de eso nada más. Mira, tenemos aquí una persona, es masculino. Es bello. Pero de la bellura de Fautomata, Mándolo Zuni, esa gente. Él es comediante, pero al mismo tiempo también es actor. Está en todas, en todas las películas, pues, de humor. ¿Es Raymond Pozo o Miguel Cepede? Así es. Ok. Señores, yo vengo viendo a Miguel Cepede y a Raymond Pozo desde La Opción de las 12, cuando yo estaba en preprimario. Yo llegaba a mi casa todos los días y comía viendo La Opción de las 12. A él y a Chedi. La Opción de las 12. Me encantaba. ¿Tú te acuerdas? ¿Quién lo veía aquí? Nadie. Yo, no lo veía. ¿Tú te acuerdas de un personaje que tenía Jacqueline Estrella, que era una Miss Universo que se quedó electrocutada y ella no lo pasaba por el escenario diciendo adiós? Yo me ponía malo con esa mujer. Y con la desesperada de la margue, que ese era Chedi y con Cambumbito, que todo le sabía fresa. Él hacía unas combinaciones loquísimas. ¿Ustedes se acuerdan de Cambumbito? Ah, bueno, por si acaso. Bueno, el próximo actor que tengo acá... Y que TikTok, yo estoy mala con eso, de verdad. Amiga, yo le dije que usted empezó en TikTok porque usted no era en TikToker. Yo no sabía que usted estaba en televisión. ¿Sabe que yo creo que yo audicioné para una cosa así de Caribe en TV? Una vez. Mira, el próximo actor que tengo por acá es un actor... Él vive aquí ya, creo. Pero él se radicó por muchos años en... ¿Se le dio Carlos? No. Él se radicó en México. En México. Y hizo muchas novelas, güey. Ese es el de los ojos azules. Ese es Carlos Martínez. Carlos de la mota. Carlos de la mota. Carlos of the most. Tenemos aquí una chica que ella es muy talentosa. Esta sí comenzó en TikTok, amigo. Yo creo que usted... Esta comenzó en TikTok. Ella es actriz que estudió eso allá y todo. Allá, en el país donde se habla inglés. Ella ha estado en algunas producciones. Recientemente participó en una producción de Netflix. ¿Qué? O de Hollywood. De HBO. ¿Qué? Sí, de HBO. Fue un camión, pero... O sea, ella tuvo como dos líneas. One-liner fue ella. O two-liner. Ella fue two-liner en esa película. Y en esa película... En una película, una serie. En esa película estaba una actriz muy famosa, que ella es diva. Ay, pero no me diga que es María. Así es. Dios mío. ¿Pero María qué? ¿María Bollero? No, María del Mar. María del Mar, así es. Dios mío. Tú me he cargado. Dile que se aguanta. Dale tú, Nicolás. Digo... Bueno, mira. Te cuento que la próxima... La próxima actriz que tengo por acá... Yo realmente tengo mucha admiración por esta... Ah, mira, no me enseñe su cosa. Yo te la veo. La actriz que tengo por acá... Ella es... ¡Ella es! Talentosísima, en verdad. Yo admiro mucho... Yo debería de volver a describirte. ¿Sabes qué? Él no dijo que yo soy actriz. Roger. Pero está bien. Después que yo hice mi curso allá en Estudio con Judith Rodríguez, que yo no soy actriz. Yo soy actriz, amigo, porque... Usted es actriz, amiga. Yo soy actriz porque te hace actriz estar en una producción o haber estado en varias producciones. Bueno, eh... Bueno, realmente... Soy actriz, amigo, y no me lo discuta. Ok, soy actriz, amiga. También es actriz de todo. Ella es actriz dentista, ella. Mira, esta actriz que tengo aquí en mi pantalla, la conocemos muy bien. Esa es Graciela. No. No es Graciela. La conocimos muy bien. Tiene un dominio... Judith Rodríguez. Ay, amiga, pero déjeme dar una descripcioncita más. Judith Rodríguez. Es Judith Rodríguez. De verdad que muy buena profesora. ¿Y ella es qué, Garfield? Caca, 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 caca. ¿Qué? ¿Quién es ella? Ella es... Mira, tengo aquí una actriz que la voy a cambiar porque no es verdad. Porque ella lo vio. Mira, tenemos aquí una actriz que ella... Déjame buscar una actriz. Busca una actriz ahí, amiga, porque ya... De la actriz de mi grupo, porque hay varios grupos de actrices. Bueno. Ella puso el celular, ella lo bajó y yo vi que la que ella tenía en esa pantalla era su doble. Mire, este es un actor que tú y yo lo conocemos bastante. De hecho, hemos compartido junto con él. ¡Wow! Hemos salido de todo con él. ¿Qué? Hemos hangueado de todo con él. Él es un actor muy joven, pero ha participado en varias películas y en una serie participó también. Él es indiecito. ¿Ese es Luis? Así es. Luis. Luis es actor o no es actor? Luis es actor, claro. Ya, 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 ya. Todo el mundo es actor. Eso no es nada. Todo el mundazo de actor. ¡Señores! Hasta acá. Hasta aquí, hasta aquí, el cine sin el panda. ¿Qué es lo que viene por ahí, Roger? Bueno, te comento que lo que viene por ahí es la hora del té, donde vamos a debatir un tema bien picante en el día de hoy. Así que quédense en sintonía con WT40. ¿Tú sabes lo que yo hiciera? Porque estaba usted criticando el de la noticia. No, mira, tú sabes lo que... El cubano que estaba aquí. Tú sabes, no, pero yo lo que estaba diciendo que ellos se van a esos países. a agatar su chelito. ¿Tú sabes lo que yo hiciera? Lo que estamos hablando ayer, lo que hace la farm bailarina, que se fue por un campo a criar vaca y chivo y a hacerse su pampa, hacerse sándwich.